Un quilombo cuando ella lo mueve Viene y va, mami, no se detiene Un quilombo cuando ella lo mueve Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Creo que el licor que me bebí, se me subió a la cabeza Todos los pecados que yo cometí, me persiguen y beso Soy mejor de lo que fui, estoy bregando mi vuelta Soy mejor de lo que fui, porque viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va La vida viene y va y yo me vengo ahora Encima es tuyo pero papi tú controla No vaya a ser que después termine acabando sola Uy eso sí que no me funciona Uy eso sí que no me funciona Nadie entiende, nadie sabe La vida hay que gozarla hasta que se acabe Soy en la piel en este mundo salvaje Así que dale, dale hasta que me pague Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Guapo y presumío, porque así Dios la ha querido Solo puesto pa' lo mío, llenando la despensa para cuando venga el frío Pa' los que quieran verme muerto si yo vivo Si las muertes me llegaran yo la esquivo Cuando yo muera abrir una botella vino Y acordarse de lo bueno que tuvimos Dime dónde estás que no te veo Cuento tres pa' que me cumpla mi deseo Dime una mentira y te la traigo Lo que yo quiero es una noche de perreo Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va La paso borracho bailando aunque vengan maldadas Siempre hay algo de lo que arrepentirse Y algo que celebre Porque viene y va Esta vida viene y va